El Centro de Desarrollo Comunitario Versalles te invita a ser tolerante. Ser tolerante facilita la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Ser tolerante es aceptar y reconocer la diferencia en el pensar y en el hacer de los otros. La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad cultural. El espíritu de la tolerancia es el acto de ser feliz en compañía de otros. El Centro de Desarrollo